¡Ahí está! ¡Hola y bienvenidos fans de la VIA Games! Soy Luis Vieto, estamos aquí en Elden Ring Continuando... ¿Dónde lo dejamos? Vale, la pregunta es... La gran pregunta es, ¿se puede ir directamente por aquí? ¿Puedo ir por una zona que no sea pasando esas tres? Porque he muerto en una zona donde ya lo había guardado Probablemente el lugar para disparar Sí, pero... Aún no lo he podido ver porque los mato de poco Pero si este arma verdaderamente causa sangrado Esa es la leche De hecho debería haberlo, ¿no? Debería ponerlo en el arma ¡Ah sí! Hemorragia 55 ¡Joder, qué buena! Que viene hecho mejorándola La verdad Sí, parece que este es otro camino Que se puede tomar Lo he hecho inconscientemente Me he hecho otra gracia ahí Bueno, cabe pensar que este camino es mejor, ¿no? Claro, si son monstruos No se pueden matar No te pueden dar ningún objeto Ni por tanto no... No podemos saber lore de ellas ¿No? No se puede tomar No se puede tomar nada Son cosas Ya está Hay otra ahí ¿Son eso? No, estos son clérigos Putísimos asquerosos Desgraciados Bendecidos por su padre ¿Qué pasa? ¿Qué estáis? ¡Ah! Perfecto Mal Por cierto, tengo que quitarme el amuleto este de los daños críticos Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque estos estaban como guardando este sitio Que al final, pues, todo se corrompe Sí, pues está un full llama frenética Este por el de Fuerza, ¿no? Sí Me podía ponerle fe Ojo Que ahora mismo este arma escala con fe Toma Este arma ahora mismo es más fuerte Con 60 de Con 60 de fe Que con otra cosa La escaladera en En A Tienes que escalar muchísimo en la fe Me da miedo porque Por muchos láser y no sé qué Al final He pasado corriendo al bicho este Ahí está Ahí está Ah, está lleno de ratas Shhh Calla, 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 calla Elden Ring Sábado de Eertri Ahora incluye la mierda esta De que si hablas fuerte Uh, cuidado Con las campanitas Si hablas fuerte Te Te detecta el micro No hay fije de marica por aquí Empezaron bien Pero decidieron caerse A ver Una fije de marica Cada Cada milestone de estas Cada zonita Yo entiendo Que hay que venir Hasta acá Y luego por aquí Hasta venir Aquí abajo Tengo que el castillo Estar algo por aquí Pero esto es una zona enorme Es jodidamente grande esto La verdadera pregunta es ¿Lo han hecho Lo evidentemente largo Y difícil Como para que sea una turra O han equilibrado Para que digas Ah Hay dos zonitas De pasar sigilo Porque el monstruo No sé qué O sea El hecho de que hubiera Uno dormido Y que tuvieras que fijar En la niebla Eso me pareció guay Pero si me repites esto Una vez tras vez Y morir una Repetirlas todas Eh Fije de marica Vamos Victoria No me mires 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 Déjalo ya El de Enric No es un slasher No hace falta Hacer esta zona Está un poco guapo ¿A dónde viene? ¿Viene hasta acá? No vengas Ahí Cuidado con los cascabeles ¿Y el otro? No tío Es que No mola nada Tío Pues lo he hecho bien Pero Me ha cogido Me ha cogido Porque está el efigie De marica Ahí atrás Y aquí ya no cuenta ¿Cuál es el rango De acción? ¿Para qué sirve Esa? Así ya se fije Jesus Que turra Es que no puedes saltar Si saltas agachado Te levantas Te pones de pie Y yo saltaba ahí Sin Sin hacerlo bien Ah vale Perfecto Que sí que me ha pillado Como no me está dando locura También lo que ha dicho Que una vez te pillan Ya no No dejan de perseguirte O sea Una vez te ha visto Ya es Corre y esquiva Cuando te pegue Y este es Tu try Mientras tanto La locura Pues esto es eso No te puede coger Mientras estés Una efigie de marica Que da igual Porque Me pasa una cosa Quiero decir Buildean el triple Me ha cogido No es un láser Es una turra Lo siento Ah mira Aquí sí O sea Está bien O sea Es que no lo sé Está bien Han intentado hacer otra cosa Pero Forzar Pero obligarlo En fin No lo sé No lo sé No lo sé Creo que From Software Sabía que esta zona No iba a ser del todo Bien recibida Creo que ellos lo sabían Y aún así Dijeron Vamos a construir Que confíen en nosotros Pírate Pero para allá Pero para allá No Pero son las ratas También Porque no te pueden ver Tampoco Si te van a intentar Atacar Y te van a obligar A pelear Y hacer ruido Todo parece estar apuntando A este sitio Se va por allá Se va por allá Aquí es una gracia No es un objeto Pero me da miedo Meterme en el lago Este No es un objeto Ay, pero esto solo es esto No hay nada más Joder, pensaba que había una salida por aquí Y una gracia allá Ah, allá Se cae aquí una por aquí Voy a creer Que esta zona en realidad es segura ¿Vale? O sea que no hay ningún monstruo de estos ¡Cabra! Es la cabra la que me han transmitido locura En su mirada Brilla mucho este Ah, vale, son dos ¿Ves? Es que aquí hay una luz brillante Que se ve desde la distancia ¡Chis, Luis! Bendiciones ¿Está por aquí, no? ¿O qué? Es que no tengo input ¿Dónde estoy yendo? Men adolescentes Como en el mundo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Lo he visto? ¿Verdad? ¿Pasaba? ¿Se ven69 ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El que esto tenga sangrado Respecto a otras lanzas y tal Desagrado Es lo que La hace Top tier De verdad Puta pelea de las ratas Pero si no hay nada aquí ¿Qué dices? Pues aquí están estas dos Pero si por aquí yo he estado No me oyen No entiendo Donde hay que ir Desde luego O sea, sí Aplaudo a From Software Todo el rollo este del Slash Lo han hecho muy bien No hay nada por allá Todo este lo han hecho muy bien Porque O sea, es una zona Liosa Liosa No tengo ni idea Donde tengo que ir Es todo un lío Da miedo Te matan Te matan De un golpe Probablemente Dios Seguro que no es aquí Entonces, ¿dónde tengo que ir? Subir Ah, subir por ahí Aquellos escalable Aquellos son bichos estos Ah, no Aquellos son clérigos Ah, esta zona Esto es escalable O sea, es en esta dirección Claro, ahora será esta dirección Ah, amigo, vale Creo que hay clérigos de estos O inquisidores ¿Este Búho es albino? Es normal Pero es Es un búho normal Pero por la luz De esta zona es así No estoy nada seguro De que sea por aquí, tío No, tiene pinta De que sí Pero viniendo por acá Que no se ha enterado Sí, tiene que ser así Porque esto ya viene por acá ¿Y qué será esto? Esto de aquí Ah, no No sé lo que es Voy a suponer que es Esta dirección Bien, tío corriendo Qué susto Pensaba que eras de los otros Por un momento pensaba Me había ido de cara Contra Contra uno de estos O sea, una de las Lámparas Parecen las lámparas Del Bloodworn Eso sí que es verdad Pero inmatables O sea, peores Observa Desesperación Todavía sin objeto valioso Ni cabello más adelante Por ahí No, mientras sea enemigos Que puedes decir Vale, por ahí Uy ¿Qué es esto, hombre? Dale, Levi, dale Hola, vaga ¿Cómo va la tarde? Ese es el tejado Esa es la casa Ya O sea, los inquisidores Estos estaban O sea, protegiendo O protegiendo No Tenían a Midra Encerrado Me acaban de entrar De tres horas de siesta Eres un desgraciado No tienes Perdón Perdón de Dios Tres horas de siesta Madre, la más hermosa Súper furibundo Vale Sí, entiendo que no hay Ya más monstruos Este es el castillo Está Claro, es que está Como debajo de esto Para que no lo veas Ah, bueno, mira Se ve ahí Y luego hay más, eh Quiero decir Hay más camino Me parece importante Venir a decírtelo Anda que A del castillo Que me abre La gente hace primero Al avatar aureo ¿No? Que a Midra Uva hinchada Globo ocular A llamada frenética Se ha hinchado Desde dentro Mateo Saba el objeto Es un momento difícil Encontrar Usenta la marca Quemada Del dactilograma Que me muestra Que fue tocado Directamente Por los tres dedos Me he jugado Hasta la vaina Ni puta idea Esto antes era bonito Muy bonito ¿Y el camino? Ah, bien Vale Pues me voy ¿Quiere decir dónde está? ¿La entrada? Ah, perfecto Muy evidente Página de diario arrancada Una página arrancada Un diario incluye Un pasaje escrito De una mano temblosa Lo he tocado Pero solo una vez Cuando me puso El bastón en la cara Solo aparté Fue entonces Cuando lo toqué Al anciano intocable 1.109 1.505 En realidad Ni punto de comparación Coño de mi El enemigo Que le da igual Todo Vamos Vamos a ver Al enemigo Al enemigo Al que le daba Todo igual Odio estos tíos De verdad Pero lo doy con toda mi alma Da igual lo que les hagas Les da igual Ningún ataque Hace Que responda En ninguna manera Vas a seguir Con el modo Sigilo Al enemigo No, 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 no. Es que ni siquiera le he puesto a hacer backstab. ¿Qué hace? Me ha matado un agarre. Ay, había ahí una palanca. Me ha matado un agarre el tonto este. Muerte por masilla. Ostras, pero ese masilla. O sea, vale que no estaba a tope de vida, pero... Pero madre mía. Me he exagerado. Voy corriendo. Me das igual, no eres de verdad, eres un fantasma. Tú tampoco eres de verdad. Ay, que no es aquí. No. Sí que es ahí. Un momento. ¿Esa estantería se ha movido? ¿Esa estantería no se ha movido? ¿What? Voy a picadora de carne. No, es que estos tíos... O sea, lo peor de estos tíos es que tus ataques, por muy fuerte que sean, nunca le hacen reaccionar. Nunca tus ataques van a hacer que él retroceda. Ojo, es que he venido prontísimo. Nunca van a hacer que retroceda, ni que se tambalee, ni que nada. O sea, eso es un monstruo. No, pero ahora en serio. No entiendo. Sigue, sigue aquí, sigue aquí. No te, no te ibas. No duraban mucho. Ah, pero es que este ahora... Ojo, es que viene el otro. Es que está el otro todavía. Claramente hay por aquí un camino. ¿A una palanca? ¡Uh! Es por aquí. Vale, vale, vale. Esta, 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 esta. Y este es el que te agarra. Te ha puesto a mala fe para que te... Vale, y esto habrá abierto aquí, entiendo, ¿no? Vale. Ah, vale. Vale. ¿Qué pasa? Yo te pregunto, ¿qué me han cometido en mi Hidra? En su grandeza Joder Están pesados los masillas, ¿eh? O sea, tira mierdecillas Que tiran mierdecillas Pero vamos, a ver Nunca ha visto Mierdecillas, que tira mierdecillas Eso, ¿no? Pues yo empecé por escribir una llama frenética Pide el espiritual que me da una llama frenética Objeto que puede crearse Los espíritus son eternos Y así la llama frenética acaba derritiendo Ah, por eso no puedo invocar al caballo Porque pese a ser un espíritu Incluso La llama frenética puede incluso Derretir a un espíritu Ah, qué guapo Mira, oye Tiene su explicación de lore En primer lugar Gracia Eso está bien Un consejo sabio Primero ve a la gracia Luego vuelve A por lo que sea Mierdaceptión, sí Está ahí Mira Oh, oh Oh, no El ataque extendrá ya Está guapo No, no va a ser este Va a ser el otro sitio En la biblioteca de Midra Sí La biblioteca Yo creo que si yo llego No sé cómo difícil va a ser Pero yo creo que no puedo intentar cargar La pregunta es ¿Sangra? Si sangra Este arma mejor Si no Cambiará la otra No sé si cuentan ¿Irrejro? No sé obedience No sé No sé Qué No sé 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 ¡Suscríbete! Otra vez. Sí que hay un objeto ahí arriba que quiero coger. No será nada, pero yo que sé. A lo mejor es una bendición del árbol, es que no lo puede saber. ¿Casa parroquial? ¿Cómo que casa parroquial? ¡Fuck you! ¡��os! ¡Oye! ¡Gambero! ¿Qué te has querido? ¡Gracias! ¡Hostia! Yo ahora aquí no hay nada Esto será para... Por si te caes O sea, por arriba ¡Ay! ¡Ah, mira! Esta será la entrada, ¿no? ¡Joder! Bueno, el notas ¿Esto será de verdad o de mentira? Vaya Ya habíamos visto un cuadro de mentira Ah, vale El cuadro es el camino Ah, vale Esto va a abrir Aquello Aquello Vale Seas tías a vidas, ¿eh? Joder con el grande La antorcha de Nayana Una antorcha que vincula Una llama moribunda Enfresiva pequeña Con una vertebral Una tira distante Un pasado olvidado Hace un hombre incapaz de ser Señora de la frenética Lo único que queda de él Es el cuidado de Nayana Me recuerda el mapa De la vertebral De la femur Las mayúsculas Esta es la... Esta es la... Esta es la mujer Que estaba con el este Está... Está muñeca Pero... Pero no está... No está del todo deshecha, ¿eh? Una antorcha que vincula Una llama moribunda De frenesiva Una pequeña con una vertebral En la tira distante Después ha olvidado Nace un hombre incapaz de ser Señora de la frenética Lo único que queda de él Está al cuidado de Nayana Me caigo ¡Ah! Y me caigo Ah, mira Y se ha liberado ahí un camino Eso pues será el camino Y esto será lo secundario Ah, pues no Vale, o sea Todo... Todo va aquí O sea, Nayana era la... La que cuidaba del Midra este Que tenía la llama franética dentro ¿Cómo te lo has comido, amigo? Au 時間 ¿Tú? Cuando vuelvo a la frase ¿Tú? Si Tú? ¿Tú? ¿Tú? Ahad ¿Tú? Se ¿Tú? ¿ Tú? Oh, es aquí ya Vamos a tope Esas ciento y pico mil runas que tengo Se van a perder todas Qué lío Vale, vale, vale Ay, qué tonto Bueno, no pasa nada, puedo venir aquí Que es que es para empujar La escalera A ver, Midra, señor de la llama flanética La lanza de Mesmer no Porque no, porque va a ser Porque es inmune al fuego Bueno, inmune o será resistente, por lo que sea Entonces Vamos a ir con Vamos a ir con el pesad de Silura O vamos con la nueva A ver qué tal Por la, no, sí Me sabe mal no poder No, pero aquí Aquí ya no queda No está el otro Es que si no le he comprado un montón de virotes Porque no me quedan virotes Y no quiero Y si quiero gastar todas las Quiero gastar la La Estos Estos nineros Voy a la mesa redonda A ver qué tienen Pero este no está aquí, ¿no? Mensaje de Leda Mensaje de Leda Dane dejó un mensaje El árbol sellado está en las antiguas ruinas de Rau Se encuentra más allá del puente Ahora lo conduce hasta el primer piso del almacén Vamos a ver dónde está eso O sea, sé dónde está en las ruinas de Rau Pero es más allá del puente El primer piso del almacén O sea, vamos a ver, chaval A ver, voy a buscarlo Elden Ring Shadow of the Earth Tree NPC Quest Lines Dreyleaf Dane No es este Ah, no Egon No Needle Knight Freya Meint Freya Anjons No sé cómo era el que estaba aquí, tío Dane Pero Dane no es Leda es la prota Freya es la otra Que Freya la jodí Porque no hice la historia esta Ah, vale Moor aquí M-M-O-O-R Moor First Location Tal Ah, pues no No se le ve más Ah, vale No, no se le ve más Vale Porque le dije que fuera Le dije que fuera feliz Entonces Es feliz No le dije que se quedara triste siempre Perdón, ni caso a eso Vale Pues entonces no Pues entonces ya está Vamos a ver si en las Moiras estas Puedo comprar algo interesante Pero Umbra piedras Pero para qué Es porque los 100.000 estos Los voy a perder Porque no caigan en vano A ver Te compro los arcos Me da igual Anda No recordaba eso Ah Ah Ah, bueno Sí Vamos y tal Vale Ya está Con esto ya Vale Vamos para allá Midra 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 ¡Aaah! ¡Que turra! ¡Aaah! No, no, no. No es Precys. ¡Concern! ¡Ojalá sangre es! ¡Tío! ¡Tío! Oye, ¿esto es el ataque que puedes esquivar agachándote? Bueno. Hay un ataque que he visto que puedes esquivar agachándote. No, pero sí. A lo mejor es poner esto muy cerca o en un punto concreto. Pero sí, hay un ataque que puedes esquivar agachándole. O sea, agachándote delante de él y ya está. Vale. Primer intento. ¿Está en modo dios ya? ¿O está en...? ¿Sería que matarlo en este modo, tío? No es Precys, ¿verdad? No sé. O sea, podría estar ya en modo... Modo Llama. Muy bien. Hostia, me pone el... Me pone el efecto de... La locura te pone el efecto de Sabriri. Este de que las... Este de la monja, que es que los enemigos te atacan más. No, es otro efecto. Hostia, no lo sé. Me pongo resistencia a la locura. O pasando un poco de todo. Estar su tal vez será... Estar su tal vez. Estar su tal vez haido... Pues la으면. Estoy en contacto. Estar su tal vez. Estar su tal vez. Estar su tal vez. ¿Qué dices? Vaya, soy inmediato Bastante débil, eh Aturdimiento Vamos a hacer lo de siempre Que es Quitar todo esto Me podría poner Dos viales más Porque el poder de esta No la voy a usar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahora no lo he aturdido Porque no lo he tomado La médica, ¿no? Ah, no, sí ¿Qué me la ha tomado? Pues no sé Le crece el cuerpo un montón Se hace súper alto Esa primera fase, tío Qué pereza O sea, la primera fase Me refiero a la A la historia esta De cuando mi idea es chiquitillo Hostia, se muere uno Madre mía Madre mía Y hay que aprender Para matar a este tío Madre mía Adiós ¡Hasta la próxima! ¿Por qué le dan la cabeza? ¡Joder! Este hay que lucharle muy de cerca A ver, el inicio es bueno Porque le hacemos bastante Me pregunto si es mejor Este arma o la grande Al menos este es... O sea, eso es un mero trámite ¿Por qué? ¡Heh! 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 Yo había visto que la gente se apartaba Cuando iba a hacer eso La nuque No son ataques muy raros de esquivar Son O sea, se mueve rápido Y la constante pelota De fuego en tu cara Te hace No, hace En fin La médica da igual La médica está bien Sí, porque esto es para cargarle Da igual, porque como siempre Estos bosses No es que te hagan daño A lo largo del combate, es que te matan de un golpe Esto podría ser simplemente la cinemática de entrar y ya está La verdad es que no sé por qué Decidieron hacer esto así No, 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 vaya mal A ver, cuando abre el golpe supongo que para que aparezcas a la misma distancia de Midra al principio del combate pero es que eso da igual es irrelevante y 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 entonces creo que me voy a cambiar a la otra la la confiable a lo mejor hace menos daño no creo hoy hoy el mando se me ha parado tío y si este arma hace más daño no 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 me tengo que venir arriba tío hay que ir en su dirección hay que cruzarle por como por como por como es el fuego porque se levanta y se tira hacia delante él o sea él estira su cabeza el fuego más difícil no es el fuego más difícil no es o sea no quiero que el tonto este me quite un golpe tío que da igual porque se quita más se quita más joder chaval no se porque tengo la si lo que esta pasando mal con la hora de calor si se 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 calienta mucho la cabeza no se porque tengo el efecto de este puesto de 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 la cara esa no se porque no tengo ese talisman verdad pero esta ahí ni idea no sé no sé ni qué efecto es no sé ni qué efecto es no sé ni qué efecto es no sé no 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 que fallo Siempre hace tres Tres o más No hace nunca dos No tengo que pegarle entre No tengo que pegarle entre combos Tengo que pegarle entre combos No, pero no mitad de combos A ver si me saco eso de la cabeza No, 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 no La fase turra Esa me la sabía No esperaba que me diera el pinchito La verdad Me ha obligado a retroceder un poco más Casi ahí ya me ha matado No, 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 no Me mola eso Cuando estás más tiempo preparando un combate Con bendiciones y cosas Que peleando Dependiendo de cuál haga después Me llevo un golpe o no Es que si el golpe Y luego golpe y golpe Y luego golpe Y luego golpe Ah, ah Vale No, hay que pasarle a él Hostia Ah, vale Pensaba que esto solo hacía si te pillaba con el espadazo Entrar en la segunda fase es muy rápido, tío Segunda es muy difícil Es lo mismo, pero bueno Vale, hay que correr hacia él cuando se levante y haga el fuego Por como es Pero tira a ti Si corres hacia él entiendo que perderá el tracking Y no se girará bien y no me dará Aún así lo he sobrevivido, no pensaba que pasara No, 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 no No, 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 no Joder Tiene muy pocos ataques, eh Voy a hacer mucho daño No, 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 no No, 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 no No, no, no Toma Toma Perdón Ay, tarda un poquito No es como la de Mesmer No es como la de Mesmer Es clang, clang Pero eso se puede castigar mucho seguro La de Mesmer era caída Golpe Este es caída Y clava Darme no me da nunca Ese salto Y ahí se puede castigar Y ahí se puede castigar Podemos intentar un fuerte Quizá no cargado Pero un fuerte sí Me flipa Me flipa que con dos cargados lo tumbe Pero no puedo darle dos cargados Una vez empieza el combate De verdad El principio es Memorizado No es como la de Mesmer 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 Oh, me lo clavo No le bajo de la mitad Va a ser un combate muy Hay que prendérselo muy, muy, muy bien Toda la secuencia Para que no me mate No es como la de Mesmer No voy a hacerlo así Porque me la juego A que me agarre No es como la de Mesmer Es que eso jugársela mucho Es que eso jugársela mucho Estoy seguro que en algún momento Estoy seguro que en algún momento A mero golpe le acabaré haciendo otro stun Como los pinchas de luego Como los pinchas de luego Como los pinchas de luego Hostia, qué cabrón Hostia, qué cabrón Bien hecha Bien hecha Ese es nuevo Bueno, ya hemos bajado la mitad Pues sí, con el rayo machacante Y si estás muy cerca Y si estás muy cerca Y la caída de pinchos Le puedo dar dos gols Dos fuertes ¿Por qué siempre enemigo débil? Creídito Creídito No estoy seguro que esto salga bien Se ha salido bien Ay, qué mal Aquí había una más He contado una menos Me voy a matar Me voy a matar Qué temazo, pero Hostia, a partir de A partir del A partir de que el combate Empieza de verdad Le quito O sea, siento Siento Luego miro la barra de vida Y siento que le he quitado Tan poco O sea, no miro cuánto Le quito durante el combate Pero siento que le quito Tan poco Qué bárbaro No, no miro cuánto Joder Joder No sé cuánto más rato Voy a seguir Me está empezando a doler Un poco la vista No, no miro cuánto más rato No, no miro cuánto más rato Supongo que seguiré preparando Un poco la La mudanza Joder, es que hay que esperar un poquito Cómo dio el golpe de palito Tío Cómo me ha dado eso Verdaderamente Es que le quito muy poco O sea, le hago mil Y mil es nada Joder Puto golpe de palito Oye, basta con el palito Joder Odio el palito Basta con el palito Tío Qué horror Que no estoy atento Me da un golpe con un palito Me quita mucha vida Para un palito Le quito mil de vida por golpe Mil de vida por golpe Cuando Tendrá Que tendrá Cuarenta mil Qué agonía me está dando este boss Está guapo Pero Le quito Le quito muy poco En realidad ¿No has visto la cinemática? Espera Atención La cinemática Está muy guapa O sea, mira Dios que es el boss Que me ha apetecido En verano Porque me ha sacado De la nieve Mira lo que hace el bicho De la nieve ¿Puedo preguntar si te olvidas de Naniah? Out. Out. Ahí me dio. ¡Gracias! ¡Hostias! ¡Palito! No, siempre hace uno después del fuego ese. ¡Hostia! No sabe que estaba tan cerca. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Poquete a poquete. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Palito! ¡Palito! ¡Oh, shit! La verdad es que un poco de calor si queda al bicho Le intentamos colar ¡Uh! Vale Eso me gusta mucho ¡Palito! ¡Palito! ¡Ah! Con dos fuertes lo tumbo, tío Tenemos que encontrar los... Los puntos de... Los puntos donde puedo hacerlo Punto de acupuntura No, pero los puntos donde le puedo aturdir O sea, los huecos entre ataques en los que puedo aturdirlo O sea, en que puedo hacer el golpe fuerte Porque el golpe fuerte es muy lento, entonces no puedo hacerlo detrás de todos los ataques Pero hay algunos ataques que me permiten castigar Entonces te voy a encontrar en qué punto puedo castigar Aquí me arriesgo a que me pegue Pero me merece la pena porque sé que sí o sí le voy a... Le voy a aturdir ¡Palito! ¡Palito! Y aquí le puedo hacer un fuerte Pero no... Pero sin cargarlo Y ahí no sé por qué he hecho eso Esperaba que hiciera otra cosa Benedicto ¿Benedicto qué? A... Aturpuntut... ¿Qué pasa, Daga? ¿Qué dices? Ah, vale Aturpuntura de turra ¿No? No lo sé ¿Qué te pasa, Daga? ¿Estás bien? Pero esta que es el pinchito Porque no me lo espero Me hace... ¡Eh! Pinchito Me quita un montón Ahora veo el vídeo ese Esto está pasando por mi mente con tus comentarios, güey ¡Ay! Me dio ¡Joder! ¡Un topinchito! ¡Hostia! Bueno A ver ¿Benedicto X Súper palito? ¡Hostia! ¡Es verdad! A ver ¿Lo dejo? ¡Hombre, Ralph! Lo he puesto en bucle, eh A ver si me da ánimos Se me hace insoportable esto, eh Pero bueno Lo habéis querido vosotros ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Ese grito, tío! ¡Es increíble! ¡Bugle, no! Sí, sí, sí Un par de intentos Va ¡No! ¡Se va para el mando! ¡No! ¡Ah! ¡Todo mi plan al garete! Creo que aún puedo ¡Ah, aún puedo, aún puedo, aún puedo! Me va a matar Vale, no pasa nada ¡Ja, ja, ja! No puedo, eh ¡Palincho! ¡Jap! 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 ¡Viva cómo lo mate! ¿Con esto de fondo? ¡Pinchito! ¡Jap! ¡Ay, ay! Vale Juramos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ai, palito! Bueno, suficiente Suficiente Ha estado bien Vale, por eso Lo hice es por lo del palito Gilipollas Lo hice es por lo del palito Es que tiene un palito, que voy a hacerle si me pega con un palito No puedo, eh Buah, de verdad que ahora quiero matar Quiero matar a Midra con esto de fondo Lo voy a poner otra vez Quiero matar a Midra con esto de fondo Buah Ahora se siente soso Ahora se siente vacío Se siente vacío esto Se siente sin emoción No lo siento igual, Daga Ya no lo siento igual Ha sido un trade de la hostia Ok 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 ¡Hostia! Vale Me he puto jodido la distancia, tío ¡Puto palo! ¡Oi! Va, le voy a poner Y que os den a todos Es que eso Coño, a ver, joder Ay, que no puedo Ah, sí No OBS Chat Juego Sistema Música Fuera Espero que estés contento Con lo que has hecho, Dag Es que no puedo Me hace mucha gracia, es increíble O sea, conocí a este vídeo Pero lo había olvidado Había desaparecido de mi imaginario No me voy a concentrar O sea, no lo voy a poder matar O sí, no lo sé Puede mi memoria muscular Más que esta gilipollez Toma, por tanto El palito El palito Palito Si es que es verdad Es él Bienvenido de vuelta Menedicto 16 No puedo Es buenísimo ¡Yo corro rápido! ¡Es venido! ¡No! Castigado Qué mal Ay, no esperaba ese ataque ¡Ay! ¡Hostia! ¿Cuánto quita eso, tío? Lo tengo ya O sea Lo tengo ya, eh Quiero decir Estoy ahí Estoy en ello ya Cualquiera que entre en el stream Esto no va a tener copyright, ¿verdad? Esta canción No puede tener copyright esta canción O sea, está en YouTube Pero vamos Quiero decir Si es un meme No sé ya Pero yo qué sé Dato curioso Yo estuve el día que Benedicto 16 vino a España Me lloraron mis padres Era un bebé Tenía Un par de años 6 o 7 A lo mejor No lo sé Por ahí Yo vi a Benedicto 16 En el carricoche Aquel Yo recuerdo verlo en la tele Y a mí me llevaron Ojalá, francamente Tenía ilusión en la vida Por algo Como para hacer el grito este De viva el papa, tío O sea Claramente no me ilusionaba En la vida Hostia Que ha hecho 2 Pinchito Ay Es que este ataque es Como me jode ese tío Pero es muy castigable Pinchito No me ha matado No me ha matado con el palito 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 ¿Por qué me hago esto? Dios mío Verdaderamente no supero La depresión umbral, eh Me ha matado con el palito Cualquiera que entre, ¿sabes? Que bien llamé Darum Está pasando sin posting Que bien llamé Darum Por favor Quiero matar a este boss Porque no quiero seguir Escuchando esto Me estoy empezando a agobiar Mirá muérete por el amor de Dios Tú y yo queremos dejar de sufrir Por motivos muy distintos Deja, ayudémonos en común Me ha matado con el palito Nadie te obliga a escuchar en Mugle ¿Cómo que no? Ay, qué mal Palito 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 Y me mata por culpa del palito Yes Valencia en los 90 Midras, señor del palito Sí, sí Sí, sí Oh Dios, es que Uf Madre mía Estaba yendo tranquilito El streaming Pero Hemos decidido Errar Hombre, Mustang ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido Este es Midras, señor del palito Escuchando hardcore Esta versión es una conocida Increíble Palito Hay que decirlo cada vez, además Que hay que hablar con el palito Hay que decirlo Hay que decir palito Palito Me ha matado Después del palito no se puede castigar El palito es incastigable ¿Cómo andamos? Se veemos de sufrimientos Estoy empezando a perder la cabeza Llevo una hora Bueno, una hora y media Contra este No, una hora y media Llevo una hora A lo mejor contra este Clipeado el bailecito Me va a volver loco Te lo juro Me va a volver loco Ni siquiera sé dónde empieza el vídeo O sea, no sé cuál es el loop Me está haciendo más ameno este hijo de puta Quiero decir El boss es jodido Pero no me estoy frustrando Mientras esto esté de fondo Cuando tenga que entrar en la zona Con esto de fondo Ya lloraré Aquí mal Yo creo que no me duro hasta las cejas Pero te toman muy rápido Es porque Tengo el sello de Raga Donde recibes más daño Pero hace más daño Te suben los stats Polito Joder Si me tumba de dos hostias Pero básicamente todo en el DC O sea, todo en el DC me tumba de dos hostias Por favor No voy a poder luego No voy a poder alejarme de la pantalla Sin oírlo Es muy taladrante Un par de intentos más y quito la canción O sea, me ha morido O sea, esto no está para escucharse Más de dos veces seguidas Así Me voy a matar así Que se me dupliega esto Palito Palito Joder Joder No se ve que he continuado con eso Poco con ese grito, tío Poco con ese grito, tío Oh, no Pero Ah, si le he dado a esquivar Ay, qué mal Palito Detrás del palito no puedes hacer nada Está diciendo Benedicto Bueno, ya se acabó Basta 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 Oh 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 Joder Vale Basta Que descanso Ya No sé que he tocado Puta tortura Me sabe mal no matar a A Midra Con esa banda sonora Pero No puedo Ya veo con un poco de migraña En un ojo Como para Además auto imponerme un Taladro, ¿sabes? Pero no va a ser lo mismo No va a sentirse igual Palito Joder Me mata Palito No sé si me salvo Creo que no No sé si me salvo es lo mismo Algo T Healthy No sé si me salo ¡Valido! 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 ¡Ay! ¿Cómo me da eso? Hostia, que no le he quitado la mitad de la vida O sea, se me acaban todos los buffos a... A medio combate de lo largo que es Primera fase tengo que intentar darle todos los fuertes que pueda ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? Ahora ya no es tan divertido Todo ha empeorado desde que quité la canción de Benedicto ¡Valido! 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 ¡Joder, loco! O sea, que me mate de un golpe No sé si ponerme reducción de daño de fuego No sé si me hace la pena Mientras no te pongas el buffo de música en vivo... El buffo de todo bien Pero... Buffaba, eh Había otras mejores Palito 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 Hostia No... Está muy cerca Ha sido un mal combo Es que creo que me voy a poner... Sí, me voy a poner la resistencia a fuego Hostia, solo tengo esta... No me hace la pena Estoy pensando en ponerme un buffo... Mientras muere Midra Es que tengo la cabeza ya muy metida en... En cómo hacerlo No me va a salir bien Hostia Que raro ha sido este try, tío Hostia Vale, es que no te puedes alejar de él Hay que pelearle cerca ¿Le puedo hacer un fuerte cargado? Después del buffo Después de su ataque más básico Es que parece que cabe uno Después del... Fum 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 Hay un golpe que es ese Yo lo llamo el básico porque es como el más genérico Es golpe Espacio Golpe Golpe Entonces, ahí en ese espacio He cargado un grande Pero porque sabía que le iba a turdir No sé si De normal Ahí cabe uno Y luego poder esquivar Si no lo ves de mal Debería darte tiempo Debería O sea, yo tengo que ir a por fuerza Yo tengo que ir a ganarle Por fuerza De... De tumbarlo Porque mi... La médica que tengo es Tumbarle más rápido No sé por qué antes no le he tumbado Palito Uno Uno Dos Ah, pues sí No estoy convencido del todo De que vaya a funcionar siempre Sin llevarme un golpe Pero ha funcionado Hostia, que mal Ah, he rodado pero mal Estaba esperando para curarme después de un ataque suyo Después de la explosión esta Antes Después de la explosión esta Esa Joder Después de esa explosión grande Creo que también me puedo acercar Y pegarle ahí un cargado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Beneficto Aquí sube palito Todavía Ahora vive Renfri en mi cabeza A veces no le doy ¿Por qué? O sea, no lo tumbo Ahora Que estoy cambiando Aparte de nada ¡Oye! Ay, siempre Después del giro Hace otro ¡Ay, qué mal! Ay, claro He hecho un giro menos Me mata Ah, pues no Toma Toma Hostia, pues sí Hay hueco suficiente Para castigar ahí Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Y aquí también castigamos Bueno, aquí no tanto, ¿eh? O sea, ahí es más arriesgado Ahí no debería haber castigo ahí ¡Hostia! Debería, debería Debería Mi dream Hostia, el giro Otra vez No esperaba eso No, me va a matar Uh, salvado No, palito Cantad conmigo, amigos ¡Venedicto! 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 Voy a ponerla para cerberarlo Todo volumen Uy, que suca el mando Lo que me faltaba Me rompa más ¡Venedicto! 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 Mira, ojo Es que hay baile Es que hay baile Es que hay baile Espera, espera, espera Mira, mira, mira V, palito Es que es increíble Mira, mira, mira Hace, hace, hace Hace X, V, palito ¡Oh, es que es increíble! Dios Es que hay coreografía de esto V, palito Me parece impresionante V, palito Es muy bueno Es increíble V, palito ¿Esa señora? Es que lo hacen todas Es increíble Amigos, estoy pasando Una terrible depresión He matado a Midra Qué bien Recuerdo de Midra Señor de la frenética Está lleno del árbol Un brío Pero eso Mientras Púas doradas Se clavaban Midra Recordaba una súplica A Leyanayana Resiste Bueno Esto me dará la espada ¿No? Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Por todo lo alto Por supuesto Vamos a ver Vamos a ver Qué dice El lore Es para un dorado Es para un dorado Que en una ocasión Perforó el cuerpo de Midra Maestro casa parroquial Usaron los cornamentados En una maldición sin igual Las pones que perforan A víctimas del interior Se pentean solamente El reloj de la hoja O sea Los cornamentados Lo mantuvieron ahí Vivo El señor de una frenética Pusará su tormento Y desesperación Su aflicción En cada pecado Y maldición Y lo quemará todo Pero Midra Igual que otros antes que él Era muy débil Para ser el señor En fin Amigos Es la hora De irse A descansar Porque La verdad Es que me está empezando A doler mucho La vista Entonces Otro día Sube el nivel que queda Un besito Gracias por todo Y nos vemos En otra ocasión Recordad XV Palito Chao